¡Suscríbete! 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 Aquí tenemos a uno de los involucrados del día de hoy y presunto culpable de la muerte de un compañero. ¿Dónde? ¡Suscríbete! 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 Aquí lo presentamos en calidad. Ahorita lo entregaremos al Ministerio Público. Aquí como pueden ver, no está golpeado por nosotros como ellos lo hicieron. No tiene ningún golpe. Aquí estamos tomando la evidencia para cualquier situación. El compañero nada más viene amarrado, pero no tiene indicio de golpe. Así lo entregaremos en la autoridad, compañero. Si lo entregaremos. Allá tendrá que dar cuentas y hablar de quienes fueron los directamente involucrados, quienes contrataron al grupo de choque y quienes estuvieron disparando en este día 23 de noviembre, alrededor de las 4.35 de la tarde, donde perdió la vida el compañero Roberto y tres compañeros más que se encuentran en este momento en el hospital de Pichucalco que están siendo atendidos y que todavía están en calidad de graves, heridos todos por arma de fuego. Aquí tenemos a un compañero. ¿Cómo se llama? ¿Su nombre? Elisario Pérez Pérez. Elisario Pérez Pérez. ¿De qué delegación es? Yo soy de Amatán. ¿De qué delegación? De delegación de 1, 2, 3, 4. ¿Quién es su secretario? A Badía. A Badía. Desde la mañana de hoy estuvieron reteniendo a 10 compañeros en las instalaciones del... Secuestrados. Secuestrados. Reteniendo secuestrados. Con gente armada. Con gente armada. Sin derecho a comer, sin derecho a mover, sin derecho a ir al baño. Como... Como totalmente unos... Unos bandidos trataron a nuestro compañero maestro el día de hoy. por no hacer caso a la minuta que se había firmado con anterioridad para llegar a un acuerdo. Aquí lo tenemos al compañero. Que no presenta ningún indicio de golpe, de tortura.